Fíjate que estaba platicando con algunos colegas ahora que les dije que iba a venir a platicar contigo aquí a la librería Rosario Castellanos y les decía, desde mi perspectiva, uno de los grandes legados que dejarás como director del Fondo de Cultura Económica es quitarle ese halo de inalcanzable al círculo intelectual, al de la lectura, que tenían secuestrado los, lo voy a decir con nombre y apellido, los Krause, los Aguilar Camín, estos personajes que nos ven a veces como tontos y me emociona que tú estés apostándole abajo, no arriba, abajo. Se los quitamos. La operación de construir el Fondo de una Editorial, no solo con poder hacia los estudiantes de enseñanza media, los profesores universitarios, sino para llegar a comunidad, a comunidad, para preguntar de repente cuando estás en una feria de libro en Irapuato y ustedes que leen y que la gente diga, pues tenemos historia, pero nos interesa mucho la independencia y decir, ok, hay todo esto, aquí lo tienen y además tienen a precios bajísimos y aquí es otro. Ir entrando en contacto con, sobre todo el éxito que hemos tenido entre adolescentes, sumando adolescentes a la lectura, que no estaban leyendo, y adultos mayores y adultos mayores, que de repente descubrió, la mujer, sobre todo mujeres, que ella ya dio a cuatro hijos y ella no tiene que dar la decumente, y la verdad, entonces la gente ganó tiempo, y los programas sociales de la 4D la han ayudado a dar tiempo libre, y ahí hay que ir y leer de nuevo, es muy apasionante. Tengo una huella del delito, que hizo una cicatriz de una mordida de una compañera en Irapalapa, estaba regalando libros, y entonces, que uno por cabeza, dije, desde el escenario, y la señora agarró dos, y dije, no, uno por cabeza, trato de quitar uno que me mete el diente, eso es amor por la lectura.